Muy buenos días, vámonos a la información de los espectáculos, desgraciadamente el día de ayer a las cuatro y media de la tarde aproximadamente, falleció la gran Talina Fernández. Nosotros la recordamos con esta semblanza. Catalina María del Sagrado Corazón Fernández, Talina Fernández, una mujer adelantada a su época, que peleó y defendió su lugar con respeto y honor en todo momento. Nació el 2 de agosto de 1944 en la Ciudad de México, conductora de televisión, periodista y productora mexicana. Durante su niñez estudió en un colegio de Estados Unidos. Al volver a México se metió a una escuela de enfermería. Fue descubierta en una agencia de publicidad por el actor y conductor de televisión argentino Raúl Astor, quien la invitó a formar parte del programa La Cosquilla. A partir de ese día, el camino de Talina no volvió a estar lejos de la televisión. La dama del buen decir. Fue el apodo que le puso Luis de Llano y que todo el público adoptó. Trabajó como actriz en telenovelas y teatro. En 1983 llegó uno de sus programas más importantes, Nuevas Noches. Marco Flores, el hermano de Laurita Flores. Ay, una familia de músicos maravillosa. Un beso para todos ustedes. Cubrió la nota del asesinato de Luis Donaldo Colosio para Televisa. Por favor, entra al quirófano. No, no puedo entrar, señor. ¿Por qué? Hay grandes medidas de seguridad. Se casó con el francés Gerardo Levy, con quien tuvo a sus tres hijos, Mariana, Jorge y Patricio Levy. Tras diez años de relación, se separaron. Más tarde se casó con Alberto Velasco, un amigo de su infancia. Juntos estuvieron seis años. Para después, casarse con el político Alejandro Carrillo Castro. Matrimonio que se prolongó hasta 2015. En 2002, compartió junto a su hija en el programa Nuestra Casa. Y solo tres años más tarde, pasaría el peor momento de su vida. Su hija, Mariana Levy, moriría luego de un intento de asalto. Ella estaba a punto de entrar al aire cuando se enteró y corrió a buscarla. Para entonces, encontrarla sin vida. A pesar de este trágico evento, Talina recuperó fuerzas y siguió trabajando en lo que más amaba. Se mantuvo vigente hasta el último momento. Tristemente, a los setenta y ocho años, la tarde de este miércoles, veintiocho de junio. Debido a una leucemia en etapa terminal, murió la dama del buen decir. Murió Talina Fernández. He estado un poquito malita de salud. No saben mi vida. Estoy con varios médicos diferentes y no le atinan. Sus enseñanzas y su luz se quedan siempre con nosotros. Descanse en paz, querida Talina Fernández. Mi querida Talina, tantas enseñanzas, tantas frases, tan dicharachera. Mi dama del buen decir, así, así todos te decíamos que era una mujer que siempre tenía un consejo para todos. Coco Levy nos cuenta cómo fueron los últimos momentos de su madre. Es hace exactamente 15 minutos, acaba de continuar mi mami su viaje. Ustedes saben que mi mami siempre tuvo un viaje de amor. Era amor. Nada más pensaba en lo bueno de la gente. Y así se fue, rodeada de todos los que la aman, llegaron. ¿Sí llegó María Coco? Sí, llegó, claro. Y está ahí con ella y ya finalmente no tiene dolor. Empezó en muy poco tiempo, en cuatro de un mes que se sintió débil, resultó finalmente que era leucemia. Y le generó unos dolores que nos hicieron llegar al hospital hace cinco días. Así, poco a poco, al no encontrar si tenía una infección, ella creía que tenía una infección en los dientes. Entonces, al no encontrar ninguna, empezaron a buscar en su sangre. Fue cuando descubrieron que la cosa venía de ahí. No, no, nunca estuvo consciente de que tenía esta enfermedad. Nunca, cuando llegó, llegó con tanto dolor, que lo único que quería era que se le quitara y ya no se le fue informando cómo se iba degenerando la condición. Porque a alguien que sufre mucho de dolor no le dices, ah, pues aguántate porque ahí te viene más, no se lo dice. Oye, les quiero agradecer nada más mandando yo y mi hermano y toda la familia, todo nuestro corazón. Porque gracias a ustedes, mi jefita fue un ser de amor, de luz, la dama del buen decir. Ella los amaba. ¡Talina! ¡Lo queremos, Talina! No nos vayas a agrañar si manejas rápido. Si manejas muy rápido, te pasas tú adelante y manejas tú a 30. Te amo, jefa, te doy el ratito. ¡Venga! ¡Talina! 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 Espero que la abrace mucho por mí, ¿no? Se fue siendo un gran ejemplo para todo México. Y pues, a honrar su nombre, ¿no? A esforzarnos y a seguir adelante por ella. La verdad, sí, quería llegar a despedirme de mi abuela. Claro, eso era lo primero. Era lo primero. ¿Pudiste en la palabra de ella? Lamentablemente no, pero sé que lo que le dije me escuchó. Entonces, pues, principalmente que la amo mucho y que espero que abrace mucho a mi mamá, ¿no? Que esté con ella, que se abracen y que armen una gran fiesta, que ya estén juntos. Es momento de volver a estar juntos, de volver a estar en familia, ¿no? Creo que todos necesitamos eso, la unión otra vez. Y pues, espero que pronto se empiecen a arreglar las cosas para que todos estén. Bueno, tuvimos una relación muy bonita, de mucho amor, de mucha paz y de mucho cariño. Y me voy feliz. No tuve la oportunidad de hablar ese tema con ella, pero pues yo sé que es un tema que se va a quedar entre mis hermanos, ¿no? Mi abuela, yo sé que estuvo poco sentida por eso, pero pues al final de cuentas, el amor es más importante y más grande que esto. Nada, que ahora esté en paz, está en un buen lugar, con mi mamá abrazándola y que pues sí es una pérdida muy grande, pero es el ciclo de la vida. Pues yo creo que justo ahorita estamos más unidos que nunca, ¿no? Enfrentando pues toda esta situación juntos. Y siento que no tengo mucho que decir, es algo desafortunado que pasa y así es la vida. Y pues obviamente es una gran pérdida para todo México y toda la gente que creció viéndola, pero pues así es la vida. ¿Con qué te quedas? ¿Con qué me quedo? Pues todas las enseñanzas, con que era una mujer fuerte, con que era una mujer valiente, una mujer muy trabajadora y con todo lo que me enseñó, todo lo que me contó. El velorio será en la casa de Talina Fernández, donde se encuentra Toni Álvarez. Adelante. Maraulisa, ¿cómo estás? Muy buenos días, amigos de Telediario. Efectivamente me encuentro aquí a las afueras de su casa en Bosque de las Lomas, donde el día de ayer está siendo velado el cuerpo de la dama del Buen Decir. ¿Qué ha ocurrido a lo largo de la noche y del día? Bueno, han venido aquí sus nietos, amigos y vecinos a dejarle arreglos de flores. Sabemos que a las 10 de la mañana vamos a poder accesar para poder tomar algunos aspectos del féretro que está en la sala de su casa. Podemos despedirnos de ella y también se espera la llegada de algunos compañeros, colegas que trabajaron con ella. Por lo pronto, te puedo comentar que será a las 12 y media. Ya nos han confirmado que saldrá el cuerpo hacia la funeraria que ha prestado este servicio para ser incinerado. Y posteriormente, bueno, pues ya los restos serán traídos aquí a su casa de regreso. Por lo pronto, esa es la información que yo te tengo. Estamos pendientes de lo que suceda en las próximas horas. Maraulisa. Gracias Tony. En la noche ya estuvo Macari, estuvo Chau, estuvo junto, por supuesto, todos los nietos. La familia está unida. Gracias Tony Álvarez y descanse en paz nuestra gran Talina Fernández. Gracias por todo. Hasta aquí con los espectáculos. Continuamos conmigo.